¡Hola a todos! Bienvenidos al último quiz de Aprende Coreano Paso a Paso, donde ponemos a prueba tus conocimientos de coreano. Esto es 50 preguntas sobre frases coreanas. ¿Cómo se realiza? Yo voy a decir una pregunta que puedes leer en la parte de arriba. Voy a decir dos o tres opciones dependiendo de la pregunta. Después de la última opción, tienes cinco segundos para responder. Y vemos la respuesta correcta en verde. Puntuación. Las respuestas incorrectas suman cero punto. Las correctas suman dos puntos. Resultado. 0 a 18 puntos, regular. 20 a 40 puntos, bien. 42 a 68 puntos, muy bien. 70 a 84 puntos, excelente. 86 a 100 puntos, super excelente. ¿Listos? Sigamos ya que yo. Empezamos ahora. ¿Cuál es la respuesta correcta? Anyeonghi geeseyo. Anyeonghaseyo. Anyeonghi gaseyo. Anyeonghi gaseyo. ¿Cuál es la respuesta correcta? 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 Me también. Bienvenidos. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué pasa? Marisa sí. Sí, Marisa sí. Bienvenidos. Sí, Marisa sí. ¿Cuál es la respuesta correcta? Sorry. Bienvenidos. 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 ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Dónde llegáis? Yo soy unArengu. Yo vivo en Suárez. ¿Como vivo en Suárez? Yo vivo en Suárez. ¿Cuál es la respuesta correcta? 어디에 가세요? 저는 지금 슈퍼에 가요. 가위는 책상 위에 있어요. 저는 지금 슈퍼에 가요. ¿Cuál es la respuesta correcta? 화장실이 어디에 있어요? 저쪽에 있어요. 학생들은 교실에 있어요. 저쪽에 있어요. ¿Cuál es la respuesta correcta? 나이가 어떻게 되세요? 3시 20분이에요. 저는 스물세 살이에요. 저는 스물세 살이에요. ¿Cuál es la respuesta correcta? 생일이 언제예요? 제 생일은 7월 9일이에요. 생일 축하드립니다. 제 생일은 7월 9일이에요. ¿Cuál es la respuesta correcta? 잘 지냈어요? 실례하겠습니다. 네, 저는 잘 지냈어요. 네, 저는 잘 지냈어요. ¿Cuál es la respuesta correcta? 생일 축하해요, 카밀라 씨. 고마워요, 파울라 씨. 만나서 반갑습니다. 고마워요, 파울라 씨. ¿Cuál es la respuesta correcta? 내일 만나요. 네, 내일 봐요. 네, 내일 봐요. 네, 잘 지냈습니다. 네, 내일 봐요. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? 오늘 날씨가 어때요? 이건 조금 매워요. 날씨가 맑아요. 날씨가 맑아요. ¿Cuál es la respuesta correcta? 책상 위에 뭐가 있어요? 책이 있어요. 책이 있어요. 이 책은 재미있어요. 책이 있어요. ¿Cuál es la respuesta correcta? 우유가 어디에 있어요? 우유는 맛있어요. 냉장고에 있어요. 냉장고에 있어요. ¿Cuál es la respuesta correcta? 누가 서점에 가요? 우리는 서점에서 책을 사요. Juan이 서점에 가요. Juan이 서점에 가요. ¿Cuál es la respuesta correcta? 누구랑 도서관에 가요? 사라랑 같이 가요. 책을 읽을 거예요. 사라랑 같이 가요. ¿Cuál es la respuesta correcta? 직업이 뭐예요? 제 직업은 작가예요. 저는 멕시코에서 왔어요. 제 직업은 작가예요. ¿Cuál es la respuesta correcta? 무슨 일 하세요? 저는 잘 지냅니다. 저는 경호원이에요. 저는 경호원이에요. ¿Cuál es la respuesta correcta? 어느 계절을 좋아해요? 저는 가을을 좋아해요. 저는 여름에 바다에 가요. 저는 가을을 좋아해요. ¿Cuál es la respuesta correcta? 무슨 과일을 좋아해요? 냉장고에 멜론이 있어요. 저는 자두를 좋아해요. 저는 자두를 좋아해요. 저는 자두를 좋아해요. ¿Cuál es la respuesta correcta? 이거 얼마예요? 많이 천 원이에요. 오늘은 수요일이 아니에요. 많이 천 원이에요. ¿Cuál frase significa diferente? 고마워요. 감사해요. 안녕하세요. 안녕하세요. ¿Cuál frase significa diferente? 반갑습니다. 죄송합니다. 미안해요. 반갑습니다. ¿Cuál frase significa diferente? 내일 봐요. 실례합니다. 내일 만나요. 실례합니다. ¿Cuál frase significa diferente? 잘 지냈어요? 잘 있었어요? 몇 시예요? 몇 시예요? ¿Cuál frase significa diferente? 괜찮습니다. 안녕히 주무세요. 잘 자요. 괜찮습니다. ¿Cuál frase significa diferente? 안녕히 계세요. 잘 가요. 안녕히 가세요. 안녕히 계세요. ¿Cuál frase significa diferente? 예. 아니요. 네. ¿Cuál frase significa diferente? 아니요. ¿Cuál frase significa diferente? 이건 한국어입니다. 이건 한국어입니다. 저는 한국인입니다. 저는 한국 사람입니다. 이건 한국어입니다. 배고파요. ¿Cómo se dice? tengo hambre? 배불러요. 배고파요. 배고파요. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Qué se usa antes de comer? 잘 먹겠습니다. 잘 먹었습니다. 잘 먹겠습니다. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? estoy cansada? 죄송해요. 피곤해요. 피곤해요. ¿Cómo se dice? ¿Está deliciosa? madiz어요. También se puede pronunciar masis어요. madopsoyo. madiz어요. o masis어요. ¿Cómo se dice? ¿Está un poco picante? shingowoyo. 조금 me워요. ¿Cómo se dice al responder el teléfono? 여보세요? 어서 오세요. ¿Cómo se dice? ¿Está salada? 차가워요. 짜요. ¿Cómo se dice? ¿Nos vemos en un rato? itabayo. orenmanieyo. itabayo. ¿Cómo se dice? ¿Está nevando? higawayo. nunivayo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Dejo de llover? viga quechosoyo. viga wayo. viga quechosoyo. ¿Cómo se dice? ¿No me gusta? miziguneyo. 마음에 andreroyo. ¿Cómo se dice? ¿Está nublado? 날씨ga mál가요. 날씨ga hulioyo. 날씨ga hulioyo. ¿Cómo se dice? ¿Para preguntar la hora? ¿Igye moyeyo? ¿Mio siyeyo? ¿Cómo se dice para decir no? el antónimo de si. ¿Aniyo? anieyo. ¿Aniyo? ¿Cómo se dice? ¿Está caliente? chagawoyo. tegawoyo. tegawoyo. ¿Cómo se dice? tengo sed. chuawoyo. montmallayo. montmallayo. Espero que hayas disfrutado. Comparte en los comentarios tu resultado. Y recuerda, estamos aprendiendo. Lo más importante es disfrutarlo. Si quieres seguir aprendiendo coreano conmigo, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguna clase. Chameyo he juyoso. Kamsahamnida. Daum suavezo. 다시 만나요. Gracias por participar. Nos vemos en la próxima clase.